Atención Venezuela, noticia de última hora. CPI extiende hasta el 20 de abril la recesión de testimonio de víctima en Venezuela por alto volumen de denuncias recibidas. Recientemente la sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional CPI autorizó la extensión del proceso de recesión de testimonio de víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El proceso finalizará el próximo 20 de abril del 2023 y una vez culminado se procederá a analizar todos los formularios y videos junto al informe final consolidado para considerar la redundación de la investigación relacionada a estos casos. Es importante señalar que hasta el 7 de marzo se permitió que las víctimas presentaran observaciones, puntos de vista y preocupaciones sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Sin embargo, provee comunicación y comunicó la intención de la CPI de continuar recaudando datos a través de la sesión para la participación de las víctimas y las reparaciones por su sigla en inglés, la cual ha recibido a la fecha más de 2.000 formularios y videos con las opciones y opiniones y observaciones de las víctimas. Esto era lo que le tenía por el momento. Dios le bendiga mucho.